¡Hola mis amores! De verdad que no me puedo creer que les estoy grabando ya este video. Me demoré un montón haciéndolo porque no me acordaba muy bien de todos los pasos de la historia porque empezamos este proyecto el año pasado y lo otro es que estoy como batallándome entre creerme y no creerme que esto está pasando. Entonces ya prendí la cámara, les voy a contar absolutamente toda la historia de este proyecto, cómo nació, cómo fue todo y de verdad espero que les guste y espero que les gusten mis bebesos que están demasiado hermosos. La historia como tal realmente comienza hace muchos años que creé TrendAlert Colombia. Si ustedes de pronto no saben, TrendAlert es un noticiero de belleza colombiana. Compartimos cosas como de maquillaje, de skin care, que sean solamente de marcas colombianas. Así nació TrendAlert y tuvo una acogida hermosa, empezó a crecer un montón, me permitió ser amiga de muchas creadoras, de muchas marcas, de muchos emprendimientos y como que empezó a abrir el abanico de posibilidades de lo que podía ser. Y después de eso se unió a TrendAlert Alice, después de haberle suplicado yo creo que 80 mil veces porque el contenido de ella me encantaba. O sea, todos los posts que hacía, todas las reseñas que hacía me encantaban y era súper organizada y aparte tiene, como se dice, como un sentido de honestidad que me encanta y te dice las cosas tal cual son y eso me parece genial. Entonces le rogo un montón de veces a que se uniera a TrendAlert y se unió a TrendAlert. Ahorita TrendAlert tiene otra persona más que es Lu, pero este proyecto empezó desde antes de que se uniera a Lu y estábamos en ese momento Alice y yo en TrendAlert. Ahora sí, ya pasándonos más adelante en el tiempo, el 27 de junio de 2020, o sea, en plena pandemia encerradas, empecé a ver muchísimo contenido de glitters. O sea, veía glitters por todas partes y como que me empecé a soñar despierta tener un glitter y le dije esa idea a Alice, pero se lo dije por recochar, o sea, no tenía nada de seriedad. Entonces le dije que estaba viendo muchos glitters, le mandé la foto así de un glitter aleatorio y le dije, ¿te imaginas que tengamos una colaboración de TrendAlert? Bueno, en realidad no le dije una colaboración, sino que le dije, ¿te imaginas que tengamos un glitter de TrendAlert? Hacemos un glitter morado y ya, y nunca nos volvemos a sacar nada. Y esa era como mi comentario chistoso y ella me dijo después en una videollamada que por qué no lo hacíamos. Y yo, pues, ¿por qué no? O sea, no lo veía como una propuesta real, como algo que realmente podría pasar. Y ella me dijo, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué nos detiene de hacerlo? Y yo, pues, no sé. Entonces realmente como que le dio fuego a la idea y después no me lo podía sacar de la cabeza. O sea, tenía como glitters, glitters, glitters. Y les voy a poner exactamente la historia que me dijo como necesito hacer la colaboración con esta marca porque es que el contenido que hace Aurora es demasiado espectacular. Cómo hacen los swatches, cómo logran captar los brillos, toda la esencia de la marca es una cosa hermosa. Entonces yo le dije que me quedé pensando y que quería que la marca con la que hiciéramos una colaboración fuera Aurora. Y le mandé la foto a Alice y ella me dijo, pues, que les mandara una propuesta y así. Y yo realmente no me veía como algo real. O sea, no me veía real diciéndole a Aurora, hola, ¿quieren hacer un producto con nosotros? Porque un producto es una cosa muy grande, una colaboración es una cosa muy grande. Tenía el número de ellas y les escribí que si querían hacer una colaboración con nosotras. Y ustedes no se imaginan porque lo escribí como que enviar y el corazón me hacía así. Y yo, esto no puede ser real, pero realmente lo mandé y no pensé que iba a cuajar. Y del lado de Aurora son tres personas las que están detrás de la marca. Yo pensaba antes que eran dos personas porque yo solamente conocía que eran dos, Silvana y Hanna. Pero también está Ángela. De Hanna no tenemos fotos porque a ella no le gustan las fotos. El caso es que yo tenía solamente el número de Silvana y le di la propuesta como que... Y ella me dijo, ay, sí, me suena la idea, pero tengo que presentarla a mi socia. Entonces envíame una propuesta, pues una propuesta formal. Y yo, ay, no puede ser. O sea, Aurora nos dijo que sí, Aurora nos dijo que sí. Y yo le escribí de una a Alice y le dije literalmente, Aurora nos dijo que sí, Aurora nos dijo que sí. Y que le mandáramos la propuesta. Entonces ese mismo día hicimos una videollamada y redactamos la propuesta. Y lo chistoso es que, o sea, en el drive que hicimos compartido, toda la propuesta arrancó así como en el color de tren. Todo es moradito. Voy a ver las cositas que les pueda compartir, se las voy a ir poniendo en pantalla. Pero desde el inicio, inicio, ya tenía como un sello la colaboración. Ya tenía como una personalidad y eso me pareció súper lindo. Entonces le propusimos más o menos qué era lo que nosotros queríamos con la colaboración, qué era lo que nosotros queríamos con los empaques. Y algo así como a grandes rasgos, pero ya era una propuesta sólida y real a una marca. El caso, mandamos la propuesta y nos pusimos a esperar. Ahorita no recuerdo exactamente cuánto tiempo se demoraron en decirnos que sí, porque creo que tengo como bloqueados muchos pedazos y se me salta el tiempo de todo lo que fue el año 2020. Yo les pregunté por Instagram y ustedes me dijeron que estaban igual que yo, que el año 2020 fue tan raro que no logran identificar como el paso del tiempo, sino que todos los días como que se combinan. Eso me pasa a mí, en mi cabeza. Entonces no me acuerdo cuánto tiempo se demoraron, pero nos dijeron que sí a la propuesta y en ese momento se convirtió en una posibilidad real. Y yo no me lo podía creer, o sea, yo hasta ahora no me lo puedo creer. Ay, ya voy a empezar a llorar. Dios. He llorado como 20 veces ya en este video con los otros clips que les he grabado antes y ustedes no saben lo que lloré. En el proceso, en las videollamadas, en las pruebas, sé demasiado llorar. Bueno, el caso. Nos dijeron que sí, que sí a la propuesta, que les propongamos bien cómo iban a ser los tonos, que les mandemos como las imágenes. Nosotros mandamos todas las fotos de inspiración, todo el concepto que teníamos, o sea, todas las ideas que se nos habían ocurrido hasta ese momento, se las mandamos y cruzamos los deditos. Ahora sí, vamos con la historia del primer tono, que personalmente es mi tono favorito. Lo tengo ahorita en los párpados. Uno no debería decir que tiene un hijo favorito, pero es que es demasiado hermoso, o sea, no lo puedo evitar. Lo tengo en este momento en los ojos, fue el que me hice poner en las uñas. Ay, y esa fue una experiencia hermosa. Ay, Dios, necesito organizar mis pensamientos. Finalmente que ni terminé de organizar mis pensamientos de la emoción y no les conté la experiencia de las uñas. Resulta que este flake necesita una luz particular para que ustedes lo vean así, súper divino, hermoso, precioso, y es re difícil de fotografiar. Entonces fue el que yo me quise poner en las uñas, como para hacerle una encapsulación en acrílico. Y lo hice con Alejandra de Sagrada Beauty, les voy a dejar el Instagram por aquí. La experiencia fue súper, súper linda. Y aquí pueden ver cómo se ve el flake en diferentes fuentes de luz. Bueno, ahora sí. El primero que nosotros logramos definir, que fue demasiado fácil definirlo, porque en el primer impacto ya sabes que es absolutamente hermoso, fue el flake que se llama Charm. Y está en la primera tanda de muestras que nosotros subimos. Entonces, esta primera tanda estaba enumerada así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el número 1 es la base del flake, o sea, es el flake como tal. Y es una cosa demasiado mágica, o sea, da reflejos en su mayor cantidad, digamos es moradito, pero da reflejos multicolor, da reflejos verdes, azules, amarillos, naranjas. Pero nosotros queríamos que fuera algo diferente, que tuviera como un plus, como algo que lo hiciera resaltar demasiado. Y se nos ocurrió hacer una combinación de este con el número 6, que el número 6 es un destello súper, súper, súper suavecito de color plateado. O sea, es como un polvo de hada, por decirlo así, es una cosita hermosa el tono número 6. Y nosotros empezamos a hacer como combinaciones. Entonces pusimos mucho del 1, mucho del 6, luego poquito de uno, poquito de otro, hasta que encontramos la regulación perfecta, en la que el flake tenía como que toda la atención. Y alrededor había como esos destellitos del pigmento. Y es una combinación demasiado, demasiado hermosa. Y yo ahí empecé a pensar, yo siento como que la misma duda, como el autosabotaje, no sé. Pero empecé a pensar como que ya no era real, ya no se iba a hacer, como que, o sea, había pasado bastante tiempo. Y no por Aurora, sino como por el tiempo que había pasado y el momento y que todo era un estrés por el COVID. Entonces yo decía, no, bueno, pues sí, fue una buena idea, pero no se pudo hacer, rara, rara. O sea, como que ya en mi cabeza ya no se podía hacer. Y nosotros tuvimos 5 muestras. O sea, es que inicialmente tú las escoges en foto, más o menos la vibra que quieres. Y luego ya las tienes en muestra de la vida real para que realmente las pruebes, las uses en maquillaje. Y te des cuenta de cuál es la que realmente refleja lo que quieres. Entonces aquí tuvimos estas 5 pruebas y escogimos 2 que queríamos que también sean como en la base, algo moradito. Lo que queríamos que fuera como la base de trend, pero que tuviera algo más, como un plus. Y ahí fue que escogimos las 004 y 007. El 004 de glitter es un moradito precioso y refleja súper lindo. Y engaña muchas veces a la cámara, sobre todo del celular. Y hace ese efecto como que sale en euforia, que se pone súper azulito y que la cámara se confunde y se ve raro. Les voy a mostrar clips de eso porque es muy difícil de explicar. Y tenemos el 007 que es un... Eso sonó como a la gente 007. Y el 007 tiene el mismo estilo. Es así como de base transparente, igual que el moradito. Pero refleja holográfico, refleja todos los colores del arco iris. Entonces nos pareció que hacer esta combinación sería una cosa hermosa. Pero no 50-50, sino que haya más cantidad del moradito. Para que el holográfico quede como en destellitos. Y cuando ustedes lo aplican se ve demasiado lindo porque queda como una base de glitter. Que de por sí el glitter brilla hermoso. Pero entre las partículas de glitter moradito hay como destellos de otra cosa. Es demasiado lindo. O sea, es que todos son súper complejos. Todos son demasiado, demasiado hermosos. Yo sé que uno dice eso de las cosas que hace. Pero es que realmente son objetivamente hermosos. Tuvimos dos pruebas adicionales. Esta de acá que es la que tengo súper terminada. Que por muchísimo tiempo la usé como en las uñas. Y se veía demasiado linda. Y por eso fue que me la terminé. Y esta de acá que es una base súper oscura. Como para ser ahumado si tiene un reflejo morado. Pero no iba como con la esencia de lo que nosotros queríamos que fuera la colección. O sea, queríamos que fuera algo como muy vivo, muy vibrante, muy llamativo. Entonces algo como para ser un ahumado no iba tanto con la vibra que nosotros estábamos buscando. Nos regresamos hasta las primeras pruebas que fueron las que recibimos al inicio de todo esto. Y entre esas primeras pruebas estaba este bebé que es el número 4. Y definitivamente ese fue el escogido. Ese fue como el... Y ahí nos dimos cuenta de que ya teníamos nuestra colección completa. Ya no faltaba ningún tono. Ya existían los tres. Ya eran básicamente realidad. Entonces me hice los swatches aquí. Le mandé las fotos a Alice. Estábamos hablando obviamente en el grupo. Me puse a llorar. Me abrazó mi hermana. Lloré más porque me abrazó mi hermana. Le mandé un video a Alice explicándole por qué estaba llorando más porque me abrazó mi hermana. Y fue demasiado emocionante porque esa fue la primera vez que lo sentí real. O sea, en todo el transcurso, desde que le escribí a Aurora, desde que recibimos las pruebas, desde que escogimos las pruebas, desde que redactamos todas las propuestas, yo la verdad sentía como que estaba soñando despierta como si estuviera viviendo la vida de alguien más. No sé cómo explicarlo realmente, pero como si no fuera la realidad real. Y desde ahí el desarrollo fue demasiado rápido. O sea, desde que había pasado las cosas desde junio. Realmente empezamos en julio. Inicios de julio del año pasado. Como que todo fue súper lento, 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 lento. Hasta, o sea, pasó diciembre, pasó enero. Pero ya cuando tomamos la decisión y eso se empezó como a producir, sucedió, yo siento, como que de la noche a la mañana. Y es que estaba como todo el proceso de definir qué era lo que nosotros queríamos para la colección. O sea, ya teníamos los tonos. Yo siento como que las cosas normales o las colaboraciones normales arrancan de un concepto, como de una idea conceptual, digamos. En el ejemplo de Magic empiezan como la magia y entonces son estos colores. Pero en nuestro caso empezó totalmente al revés porque nosotros queríamos, o sea, ya sabemos qué eran los colores que nosotros queríamos. Y qué era lo que nosotros queríamos expresar a través de esos colores y que ustedes pudieran sentir. O sea, se van a dar cuenta cuando los tengan en la mano que básicamente vibran. O sea, no hay un color así como esos en todo el universo. Eso no hay nada parecido, es una cosa hermosa que uno le hace sentir como cositas por dentro. Y ya cuando teníamos las cosas realizadas, teníamos que, más bien dicho, bautizarlos. Y para mí personalmente esa fue la parte más difícil. Pero con Alice yo creo que las cosas son muchísimo más fáciles porque ella me ayuda a sentarme en la vida y en la realidad. Y es como mucho más, no sé, equilibrada. No sé, como adulta. Entonces estábamos hablando y empezamos a hablar como del concepto de lo que nosotros queríamos. Y algo que nos une muchísimo a parte de Trent es que las dos somos feministas y creemos muchísimo en la fuerza de las mujeres. Entonces empezamos a explorar nombres que tuvieran mucha, mucha fuerza femenina. Y recortamos como toda la historia de lo que son las brujas, pero no las brujas en el sentido de lo mágico, lo, como decirlo, fantástico. Sino las brujas en el sentido de a las mujeres que eran súper fuertes que las denominaban como brujas. Le voy a pasar este pedacito a Alice porque ella lo sabe expresar muchísimo mejor que yo. No puedo creer que esta sea mi primera vez en YouTube y sea para decirles a todas que Vane y yo tenemos una colaboración desde Tren Alerte con Aurora Pro Makeup. Es que es un sueño hecho realidad. Y muchísimas, muchísimas gracias, Vane, por dejarme contar la historia del nombre de nuestros bebés que es tan importante, que significa tanto y que tiene como un trasfondo tan bonito de lo que nosotras somos y lo que nosotras creemos y lo que queremos para el mundo. Como Vane ya les comentó, nosotros ya teníamos el concepto en cuanto a color, en cuanto a texturas, en cuanto a combinaciones, pero no teníamos el mood. Y ya necesitábamos hacer las cajitas, necesitábamos preparar el PR, necesitábamos preparar el feed de Instagram y le dije a Vane, tenemos que colocarle un nombre porque sin nombre no vamos a saber hacia dónde vamos a ir. En un inicio habíamos pensado en cosas como súper etéreas y estérics, sin embargo lo habíamos pensado en español y sucede que todos los productos de Aurora están en inglés, tienen nombres en inglés. Entonces no queríamos como entrar a romper eso, dijimos bueno lo vamos a hacer en inglés, sin embargo Vanessa ya había pensado en hacernos feministas. Me dijo como que si lo hacemos bien feministas, algo que te identifique a ti, algo que me identifique a mí. Y yo recuerdo muy bien que le dije pues pongámosle a uno pago justo, porque justo estaba haciendo algo sobre la brecha salarial. Pero eso se quedó como allí. En el momento en el que lo pensamos en inglés, comenzamos a pensar, fue como otras cosas, algo como que fue así de cuentos de hadas. Pensamos en Fairy, en Pizzi, en Phoenix, pero no dábamos con la idea que reuniera a los tres. Y de un momento a otro Vane me dijo, me gusta la idea de las brujas. Y claro, a mí todo se me despertó por dentro, siempre me han gustado mucho las brujas, me encanta la historia del significado de ser una bruja. Y sé que Vanessa estaría de acuerdo conmigo, sabía que Vanessa estaría de acuerdo conmigo cuando yo escogiera los nombres. Porque ya allí todo se despertó dentro de mí y supe qué queríamos hacer. Para Vane y para mí, el movimiento feminista es supremamente importante y es esencial en nuestras vidas. No es algo de lo que simplemente hablamos, sino es algo que aplicamos todos los días. El ser una bruja, el ser una mujer fuerte, independiente, que hace y es lo que quiere ser, es muy importante. Aurora demuestra eso. Son mujeres emprendedoras que sacaron adelante un negocio y que tienen un negocio genial, porque todo Aurora Pro Makeup es divino. Vanessa y yo entré en Alert, nos fuimos con toda a pesar de que no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y ninguna de nosotras somos especialmente hegemónicas. Somos mujeres muy diversas en distintos ámbitos de nuestra vida. Y yo quería reflejar eso, quería que fueran especiales. Y sabía que Vane iba a estar de acuerdo. Así que me dije a mí misma, y aquí esto Vane no lo sabe y se da cuenta en la edición del video. Recordé que a mí me gusta jugar juegos muy frikis, y entre ellos están calabozos y dragones. Siempre elijo personajes que pueden hacer magia, mujeres que pueden hacer magia, mujeres que son muy fuertes, mujeres que no necesitan tener un caballero, no necesitan tener un soldado al lado. Y me fui a recordar esos personajes y a tomar la descripción de esos personajes, porque al ser personajes que pueden hacer magia, tienes que elegir los hechizos que pueden hacer. Y dije, ¿qué hace una bruja? Pues hechiza, ¿no? Hace todos estos rituales o encantamientos en lo que son los cuentos de hadas y de calabozos y dragones, elegí tres de los hechizos que más me gustaban y que más representaban a mis personajes. Pero que seguían la línea de lo que para nosotros significaba ser una bruja. Así que Be Wished es nuestro pigmento, Dazzle es nuestro glitter, y Charm es nuestro flake. Representan mujeres independientes, mujeres fuertes, mujeres que son lo que quieren ser y que hacen lo que quieren hacer, que no se dejan derrumbar y que están allí para otras mujeres. Y obviamente todos esos nombres terminan conjugándose en una sola cosa, que es lo que desde el inicio queríamos reflejar, que era magia. Y por eso la colección se llama Magic. Ahora sí, adelantándome más hacia el futuro, ya teníamos como la idea de lo que nosotros queríamos. Nos reunimos porque obviamente toca pensar cuál es el concepto, cómo se van a hacer las fotos, cómo se va a hacer absolutamente todo lo que es el lanzamiento por redes sociales. Que yo tuve la oportunidad como de vivir un poquito lo que son los lanzamientos porque he trabajado con otras marcas, pero nunca había tenido esta oportunidad de vivir un lanzamiento que sea propio. O sea, es de mi bebé Trent, pero cuando es algo tuyo es como tan emocionante, no sé, es demasiado lindo. Y nos llegó esta cajita que fue la que definía realmente cómo iban a quedar las fórmulas, por llamarlo así, de los pigmentos. Porque todo es una combinación de otras cosas, excepto el número 3, que es el pigmento. Pero los otros dos son una combinación de varias cosas, entonces tenía que quedar a la proporción perfecta. Y nos mandaron esta cajita que fue la primera cajita que recibimos de Magic. Lo que nosotros vimos cuando llegó esta cajita es el estilo del sticker, el tamaño de la cajita. También teníamos la prueba de los stickers, la prueba de la tela que iba a ir en la cajita de PR de las personas a las que les íbamos a hacer llegar este lanzamiento como regalito. Y venían estos tres bebés sin los stickers, obviamente porque no los habíamos definido, pero ya estaban en la realidad. O sea, estos venían para que nosotros probáramos que la fórmula, la combinación quedó tal cual como nosotros nos la soñábamos. Y literal, es tal cual lo que nosotros nos soñábamos. Entonces ese fue otro día de celebración porque ya los tenía en mi mano. Bueno, o sea, no eran las muestras que tengo por acá como que yo las podía combinar y crear lo que iba a ser nuestra colaboración, sino que aquí ya estaban combinadas y ya era nuestra colaboración real con el sticker y con todo. Y eso fue demasiado lindo de abrir y ahí fue que empecé a hacer videos, hacerles looks, hacer de todo y a empezar a grabar contenido así masivamente. Y ha sido tan difícil no subirlo, o sea, como que grabarlo y darle guardar y no poderlo publicar de una porque me moría por contarles todo esto que les estoy contando. Pero obviamente teníamos que mantenerlo en secreto porque no sabíamos exactamente cuál iba a ser la fecha de lanzamiento, ni qué era lo que íbamos a hacer en todo el proceso, ni cuál iba a ser la expectativa. O sea, no sabíamos nada, solamente que ya existía el producto en la vida real, pero no sabíamos nada más. Y ahora sí, esto sucedió hace menos de un mes, se aprobó perfectamente todo esto, la cajita se aprobó en otro color, diseñamos la tarjetita que es la que les va a llegar a ustedes también en todos los pedidos que ustedes hagan, que la escribimos con todo el amor de nuestro corazón porque literalmente ustedes se van a llevar un pedacito de lo que somos nosotras, un pedacito de nuestro corazón, de nuestra alegría, de nuestra alma, de nuestro todo, lo van a tener ustedes en las manos y por eso esa tarjeta es tan importante. Pero bueno, volviendo al tema, ya teníamos el concepto, ya teníamos lo que queríamos, ya teníamos hasta el papelito, mejor dicho la telita con la que queríamos que viniera y llegó esto. Ahorita ya lo abrí, pero les voy a dejar aquí el clip de cuando lo abro. Tengo apenas estas tijeritas minúsculas y vamos a cortar el empaque. En la parte de atrás dice Aurora, pero no les doy la vuelta porque ahí están mis datos, mi dirección y eso. ¡Ay no, Dios mío! Bueno, viene en doble bolsita. Estoy viendo la bolsita icónica de Aurora que es esta hermosura. Vean esto, es demasiada hermosura. Es muy bonita, estoy demasiado nerviosa, no quería llorar, pero ya creo que voy a llorar. Ay, está súper duro este pegante. Ya. Ay no, es hermosa. Vean esto, aquí arribita tiene una nota, creo que esta es la de Aurora y dice Hola, te presentamos nuestra primera colaboración con Vane y Alice de Trendalert Colombia. Consta de tres productos llenos de mucho brillo y sobre todo mucha magia. Y aquí están los nombres, esperamos que te encanten tanto como a nosotras y llenen tu vida de mucho color. Lanzamiento oficial 28 de abril. Ustedes están viendo esto el 28, pero yo lo estoy grabando el 16 y I'm crying. Eso está demasiado lindo. Vean la cajita. Es hermosa. Hice una pequeña pausa para calmarme y también para poderles leer las cosas y secarme un poquito porque se me encharcó todo el delineado. Aquí en el sticker dice Magic Inside porque la colección se llama Magic. Y vamos a cortar el sticker. Voy a tratar de hacerlo lo más suavecito posible, así con mini tijeritas. Vean esto. Ustedes van a ser las primeras en verlo. Yo estoy viendo para acá porque el monitor está de este lado y ustedes de este lado. Vean, vean. Es hermosa, Dios. Es hermosa. Me voy a morir. Es demasiado linda. En la parte de arriba queríamos que apenas la abrieran pudieran leer toda la tarjetita que está ahí. Esta tarjetita la escribimos con Alice. Se las voy a leer. Dice Magic es el resultado de meses de espera. Que ustedes ya vieron toda la historia. Literalmente fueron meses de espera y de un montón de sueños condensados en tres frasquitos. Sabemos que tú también estás llena de magia y por eso amamos compartir esta colección contigo. Vane y Alice y un corazoncito. Vean esto. ¡Ay no! Vean esto, vean esto. Están las tres tarjetitas y los bebés. No lo puedo creer. Esto es demasiado, es demasiado, es demasiado. Vean las tarjetitas que vienen con cada uno de los colores. Queríamos que fuera una colección muy mágica realmente. Entonces cada tono tiene su propia tarjetita. Esta es la tarjetita de Bewitch. Así se ve la tarjetita de Charm. Y así se ve la tarjeta de Dazzled. Y vean, ellos vienen así como en un empaque de seda, por decirlo así. Y está cada uno con su sticker en el respaldo. Esto era lo que yo no tenía, o sea, esta es la versión final, final, final de mis bebés. Lo que yo tenía eran estos tarritos. Espérenles, muestro. O sea, son los mismos por arriba de los que tenía antes. Estos fueron los que aprobamos en el final porque teníamos unas combinaciones muy específicas que queríamos tener. Entonces estos fueron los que aprobamos, pero no tenían el sticker en la parte de atrás. Y estos ya vienen con el sticker y el nombre en la parte de atrás. Vean eso. Y ahora sí que ustedes saben toda la historia, todo el recorrido, todo lo que sucedió y que ya son reales. Y que ya ustedes los pueden tener en las manos. Me imagino que se están pensando cuánto cuestan. Entonces les voy a contar cuánto cuestan. El glitter cuesta $20,000 pesos. El Flake Charm cuesta $24,000 pesos. Y el pigmento cuesta $20,000 pesos. O sea que si ustedes compran el trío, sumaría $64,000 pesos. Pero está en promo el trío. Si compran los tres junticos, quedaría en $60,000 pesos. Y los pueden comprar a través de la página de Aurora. Que les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario destacado para que se vayan directo allá. Este video lo voy a subir literalmente el día del lanzamiento. Para que ustedes no tengan que esperar ni un segundo y ya los puedan tener en sus manos. Yo no les puedo decir cuánto me sueño en estos momentos. Ver lo que ustedes van a crear con ellos. Porque yo siento como que mi creatividad va hasta un punto. Pero las cosas que ustedes hacen y que me mandan en DM. A veces son como que me estallan la cabeza. Y hacen cosas demasiado lindas. Y me sueño, me sueño de verdad. Verlas usándolos, verlas amándolos. La reacción que ustedes van a tener. Entonces si los usan por favor etiquétenme, escríbanme. Mejor dicho, y yo creo que no tengo idea de cómo terminar este video. Entonces lo voy a terminar aquí. Les mando un beso gigante. Las amo con absolutamente todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.